¿Estamos pasando bien? Tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me divinas Cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco Lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me divinas La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos Sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Que se escuche brillar Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el mundo Para que no pierda el rumbo login Me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento gracias a Todo lo, todo lo que siento gracias Gracias a tu amor Lo que siento gracias a Tu amor Muchas gracias 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 Gracias